¡Suscríbete al canal! Ya los presentaron Haas, Williams, Red Bull, Sauber y Renault. Los más esperados, obviamente, Ferrari, Mercedes y McLaren. Eso se los vamos a presentar en la próxima edición de Campeones Míos. Así es. Y chusmeando tenemos fotos. En la web de Campeones ya están las fotos. Me decía Chris Liñani, ¿viste qué lindo que es el de Red Bull? Bueno, vamos viendo entonces los distintos autos con los que van a estar compitiendo durante esta temporada los autos de Fórmula 1 con el halo. Con el halo. Con la implementación general en cuanto a la seguridad. Campeones en la revista de automovilismo. El turismo carretera inició su temporada en Viedma. Detalles, análisis y las mejores fotos de la primera fecha. Toda la previa del turismo nacional y el top race a punto de comenzar sus campeonatos. El rally de Suecia y los nuevos autos de la Fórmula 1. Campeones con Seguila en todos los kioscos del país. Los autos de la temporada 2018 son una evolución del año pasado que fue el de los grandes cambios técnicos. Pero sin dudas, el halo es la gran novedad. Este elemento de seguridad para la cabeza de los pilotos pesa 10 kilos y hubo que trabajar mucho en la redistribución del peso de los autos y obviamente también en su diseño porque plantea un reto aerodinámico para las escuderías. El equipo Haas fue el primero en presentar el auto que este año utilizarán el francés Romain Grosjean y el danés Kevin MacNusen. Si bien no serían las imágenes definitivas, lo visto estaría muy cerca de lo que se observará en pista a partir de las pruebas de Barcelona. El equipo Williams también dio a conocer, en este caso, su renovado FW41. En el evento llevado a cabo en Londres, se pudo ver el vehículo, que será impulsado por un motor Mercedes. La escudería tendrá a Lance Stroll y al debutante Sergei Sirotkin como pilotos titulares y a Robert Kubica como hombre de reserva y desarrollo. El equipo austríaco Aston Martin Red Bull fue otro de los que develó su monoplaza. En este caso, el RB14 con el que afrontará la temporada. Lo que más llama la atención es la decoración que causó buena impresión entre los fanáticos, aunque no sería la definitiva y éstas se conocerían los ensayos de Barcelona que se llevarán a cabo dentro de una semana. El nuevo coche de Daniel Ricciardo y Max Verstappen tiene soluciones aerodinámicas diferentes, esto debido a la eliminación de la aleta de tiburón y obvio a la incorporación del halo. Este martes fue el turno de Alfa Romeo Sauber y de Renault. Aquí vemos el Sauber C37 que incorporó el color rojo debido a su alianza con Alfa Romeo. El sueco Marcus Ericsson y el debutante monegasco Charles Leclerc serán sus pilotos. Queda claro que la identificación del fabricante italiano con su escudo y el trébol de cuatro hojas ocupa un lugar destacado en la tapa del motor bajo fondo rojo. Los autos de Fórmula 1 versión 2018 que se van conociendo. Fórmula 1 Bien, ponemos en marcha el libro del sorteo, del libro de los 50 años de campeones y también la gorrita que tiene Yoli en su capocha. No se te ven los ojos, Yoli. El tomo, ahí está. Bueno, ahí está, el libro de los 50 años de campeones con algunas fotos, notas, bueno, el lamentable accidente de Roberto Mouras y de Guido Falacci, notas, estadísticas y todo lo que ha sucedido en esos 50 años de la organización periodística repasando la época que el turismo de carretera corría en la ruta, el Super 3000 cuando se llamaba TC2000, el Supercar, Fórmula Renault, la Fórmula 3 Sudamericana, los distintos logos que han identificado al equipo campeones que ya tiene 54 años y tenemos el libro de los 50, la gorra también. Y qué tiene que hacer la gente para ganarse estas dos cosas. Para quedarse con el combo lo que tenés que hacer es participar en todas nuestras redes, arroba campeonesnet, así nos encontrarás en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Podés participar en las tres a la vez, así aumentás tus chances. El martes que viene te decimos quién se llevó este combo. Bien, nos vamos a ocupar, amigos, de las 500 millas de Daytona. Hace 20 años ganaba del Einhard, allí en este circuito tan tradicional, tan legendario, con tanta gente, 300 mil personas pasaron durante todo el fin de semana para ver a las tres divisionales del NASCAR. Y a 17 años de su muerte, quien marcó el mejor registro clasificatorio fue Alex Bond, con el auto número 3. Fue el ganador Austin Dillon, la segunda victoria de Dillon que había ganado ya el año pasado en Charlotte. ¿Qué pasó con Danica Patrick? Última carrera de Danica. La única carrera que corría esta temporada, este año, tuvo un accidente, así que quedó afuera una pena. Le está yendo bien en el amor, se aburrió del anterior y ahora tiene un anudo. Me pasa acá Michael Daca Fresca que tiene... Danica Patrick, que no va a correr más en el NASCAR, pero sí va a hacer algunas carreras de la INDI. Algunas carreras de la INDI, sí. Así que bueno, le pasamos todo lo ocurrido con la apertura del año del NASCAR, la primera fecha sobre 38, disputarse durante todo el año 2018. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. ¿Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre? Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Austin Dillon, de 27 años, se dio el inmenso gusto de ganar en las tradicionales 500 millas de Daytona y así exactamente 20 años después, el mítico número 3 volvió a vencer en la carrera más importante del calendario de la NASCAR Cup Series. Hubo varios accidentes múltiples, como podemos apreciar, que dejaron afuera a muchos candidatos, entre ellos a Danica Patrick, que disputaba su última carrera en la categoría. También sufrió lo propio el actual campeón, Martin Truex Jr., que finalizó décimo octavo a más de dos vueltas del ganador, tras verse involucrado en un incidente. Dillon apenas lideró la última vuelta de las 207 que se disputaron, tras superar a Arik Almirola con un toque incluido durante tiempo extra. Si bien algunos criticaron la maniobra que aquí vemos, el propio Almirola reconoció su culpa, ya que admitió que bloqueó a Dillon porque no podía evitar verse superado. Dillon ganó con el número 3 justo el día que se cumplieron 17 años de la muerte de Dale Earnhardt en ese mismo lugar. La segunda posición fue para Wallace Jr., uno de los debutantes esta temporada, tercero Hamlin, cuarto Logano, quinto Wetscher y sexto Menard, en una carrera que tuvo ocho banderas amarillas. Dillon festejó en Daytona. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Continuamos en el bloque internacional, en un ratito vamos a estar escuchando la palabra de Alberto Juárez, contándonos los distintos cambios que han tenido los autos del turismo de carretera. El fin de semana estuvo corriendo el Rally Mundial, el Rally de Suecia, donde ganó Terri Neville, ahora es el nuevo líder del campeonato, ya que Sebastián Ayer, el ganador de la apertura del año en Monte Carlo, sufrió algunos inconvenientes y no terminó la competencia. Estuvo probando el MotoGP, los terceros test de la temporada. En Tailandia, feo lugar, se eligieron los muchachos para probar. Dani Pedrosa fue el que mejor tiempo tuvo, Sarko, segundo, Márquez, que se nos cayó, pero terminó en el tercer lugar con estos tiempos. Ya se viene, obviamente, la nueva temporada y se están preparando todos. Ahí está, que hay unas pruebas más en Valencia. Así es, en Valencia. Y en Qatar también 15 días antes de la competencia. Y después arrancan más. Bueno, repasamos entonces todo lo ocurrido con el MotoGP y también con el Rally Mundial. WAN, la revista premium de campeones. 24 pilotos tomaron parte de las prácticas de pretemporada que se desarrollaron en el circuito de Chang en Tailandia. En la tercera y última jornada, Dani Pedrosa se ubicó al frente de la clasificación con la Honda y registró el mejor tiempo general de los tres días en Buriram. El español aventajó por 9 centésimas a Johan Sarko con su Yamaha satélite. El campeón Marc Márquez sufrió una caída sin consecuencias físicas el último día cuando restaba una hora y finalizó en la tercera posición ese domingo tras dominar la jornada del sábado. Crashglob con la Yamaha, dominador de la primera puesta en pista el viernes, terminó cuarto y Alex Rins con la Suzuki completó el quinteto de punta. Valentino Rossi, que cumplió 39 años el viernes, concluyó duodécimo. El dato de color del domingo se dio a poco de iniciarse el ensayo cuando se debió detener la acción con bandera roja por la aparición de una serpiente en medio de la pista. Los próximos ensayos de pretemporada serán a partir del primero de marzo en Catar, dos semanas antes del inicio del calendario en Valencia. El rally de Suecia comenzó el viernes cruzando a territorio noruego para desarrollar la primera etapa y desde el vamos, Thiery Neubil y su Hyundai comenzaron a mandar en el clasificador general de esta segunda fecha del campeonato mundial. Sus compañeros Andreas Mikkelsen y Hayden Padom completaron el tridente de la marca coreana en esa primera jornada. La pobre actuación de Sebastián Oshie desde ese primer día, cediendo casi tres minutos, tuvo que ver con el hecho de abrir el camino y se preveía de antemano. Neubil transitó los caminos del segundo día como si los conociera de toda la vida y amplió la distancia sobre el resto. Craig Spring avanzó el sábado hasta el segundo lugar detrás de Neubil mientras Chris Mikkel debió retirarse tras golpear contra un banco de nieve y antes se tocó con Tanak cuando el estonio intentó superarlo. Neubil arrancó el último día de competencia cediendo algunos segundos con respecto a Brin, pero su triunfo no peligró. El piloto de Citroën logró arribar como escolta y de esta manera obtuvo su mejor resultado en el campeonato mundial de Rally. Por su parte Mikkelsen culminó tercero, Esape Calápi con el Toyota cuarto y Padom, quien chocó con un banco de nieve en el Power Stage, fue quinto. Otzberg, Latvala, Zuninen, Tanak y Evans completaron los 10 primeros lugares. Ganó Thiery Neubil y el Hyundai se sigue mostrando muy fuerte para esta temporada 2018. Allí está el vencedor para ir cerrando estas espectaculares imágenes del Rally de Suecia. ¡Semáforo rojo! ¡Que pasa verde! Campeones llega al 590 Todos los sábados de 13 a 17 Los domingos de 7.30 a 14.30 Campeones en Radio Continental